Wilkin Rafael Reyes Matías y Anasario Morillo Martínez argumentaron que por la magnitud del esfuerzo realizado durante seis días caminando fuera el presidente Medina que en persona recibiera su documento. Posteriormente se dieron ante las explicaciones dadas por Liriano de que ella es la vía establecida para recibir y hacer llegar al jefe de estado ese tipo de reclamo. Nosotros hemos organizado esta movilización cívica en demanda de las obras a las cuales le voy a hacer mención. Nosotros estamos demandando la construcción del puente sobre el río Caño Miguel, comunidad Laguna Grande, el cual el presidente ya tiene conocimiento porque ha cruzado por nuestra comunidad, ha visto nuestra situación. También la construcción de las carreteras, la encenada Villa Elisa. Si el presidente se dedicara a recibir a todas las personas que vienen, no solamente ustedes, vienen otros con otros, no trabajaría. Entonces para eso nos han encargado nosotros. Las obras que reclaman para el municipio de La Isabel en Puerto Plata son la construcción del hospital de la localidad, el dragado de río Caño Miguel, y la construcción de un puente sobre el mismo afluente. Asimismo la construcción de la carretera Punta Rusia-Villelisa. Que nosotros estamos para adelante, vamos para adelante, queremos hablar con Danilo de frente, con mi compadre de hombre a hombre. Es lo que yo quiero explicarle al pueblo dominicano entero, que se dé cuenta de todo lo que nos está pasando a nosotros, que por el río de nosotros, donde él mencionó a mi compañero, se fue a una estanda así como esa que está ahí, entera, donde se mete el agua. Los peregrinos iniciaron el miércoles pasado su movilización en dos burros. Al llegar a Santiago, los animales le fueron retenidos por el ayuntamiento del municipio, alegando maltrato animal. Ese obstáculo no impidió que Reyes Matías y Morillo Martínez continuaran su movilización pacífica. El sábado pasado, en Piedra Blanca de Bonao, se agregaron varias mujeres a las dos hombres, fortaleciendo así su estado de ánimo. Nos unimos a ellos en Piedra Blanca de Bonao para seguir esta lucha junto con ellos. Y le pedimos al presidente que por favor, que como Dios tuvo misericordia y murió en la Cruz del Calvario, por cada uno de nosotros que también él tenga misericordia y nos reciba viendo el esfuerzo. Con el empuje moral y solidario de las damas, llegaron los peregrinos el domingo en la tarde a la ciudad capital y este lunes retomaron su caminata hasta la casa de gobierno. Le digo que duré tres meses justo sacando agua de mi casa y los tratecitos que me quedaron. Ustedes oye, en Caramá o en Bló, lo que me pudieron quedar. Dormiendo dos meses donde una hermana mía, porque no había pues donde entrar en la casa. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.